¿Cómo defender a la sociedad contra la ciencia? Por Paul Feyerabend Cuentos de hadas Deseo defender a la sociedad y sus miembros contra todas sus ideologías, incluso la ciencia. Todas las ideologías deben verse en perspectiva, no hay que tomarlas demasiado en serio. Debemos leerlas como cuentos de hadas que tienen muchas cosas interesantes que decir, pero que también contienen mentiras perversas, o como prescripciones éticas que pueden ser útiles reglas aproximativas pero que son letales y se las sigue al pie de la letra. Ahora bien, ¿no es esta una actitud extraña y ridícula? La ciencia, desde luego, siempre estuvo a la vanguardia en la lucha contra el autoritarismo y la superstición. A la ciencia debemos nuestra mayor libertad intelectual entre las creencias religiosas. A la ciencia debemos la liberación de la humanidad ante las antiguas y rígidas formas de pensamiento. Hoy, estas formas de pensamiento no son más que pesadillas, y esto lo aprendimos por la ciencia. La ciencia y la ilustración son una cosa y solo una. Aún los más radicales críticos de la sociedad creen esto. Propotkin desea aterrocar todas las instituciones y formas de creencias tradicionales, con excepción de la ciencia. Kiebsen critica las más íntimas ramificaciones de la ideología burguesa decimonónica, pero deja en carta la ciencia. Lewis-Strauss nos ha hecho comprender que el pensamiento occidental no es la cumbre solitaria de las reacciones humanas como en un tiempo se creyó que era, pero excluye la ciencia de su relativización de las ideologías. Max y Engels estuvieron convencidos de que la ciencia ayudaría a los trabajadores en busca de la liberación mental y social. ¿Se engañaron todos ellos? ¿Interpretaron mal todos el papel de la ciencia? ¿Son todos víctimas de una quimera? Para las preguntas anteriores mi respuesta es un firme sí y no. Ahora, permítaseme explicar mi respuesta. Mi explicación consiste en dos partes, una más general, la otra más específica. La explicación general es más sencilla. Toda ideología que rompe las cadenas que un sistema general de pensamiento ha puesto a la mente de los hombres contribuye a la liberación del hombre. Cualquier ideología que haga que el hombre cuestione las creencias heredadas constituye una ayuda para la ilustración. Una verdad que impera sin frenos ni equilibrios como un tirano que hay que derrocar. Cualquier falsedad que pueda ayudarnos en el derrocamiento de este tirano será bienvenida. De allí se sigue que la ciencia de los siglos XVII y XVIII fue en realidad un instrumento de liberación e ilustración. No se sigue que la ciencia deba continuar siendo semejante instrumento. No hay nada inherente a la ciencia o a ninguna otra ideología que la haga esencialmente liberadora. Las ideologías pueden deteriorarse y convertirse en estúpidas religiones. Miren al marxismo. Y que la ciencia de hoy es muy distinta a la ciencia de 1650 es evidente aún en la mirada más superficial. Por ejemplo, considérese la función que la ciencia desempeña hoy en la educación. Se enseñan hechos científicos a muy tierna edad y de la misma forma que los hechos religiosos se enseñaban hace solo un siglo. No se hace ningún intento por despertar las capacidades críticas del alumno para que pueda ver las cosas en perspectiva. En las universidades la situación es aún peor, pues allí el acotinamiento se lleva a cabo de manera mucho más sistemática. La crítica no está totalmente ausente. Por ejemplo, la sociedad y sus instituciones son criticadas con toda severidad y a menudo con la mayor injusticia, y esto ya a nivel de escuela elemental, pero la ciencia que la exenta de crítica. En la sociedad en general, el juicio del científico es recibido con la misma reverencia con que no hace mucho tiempo se aceptaba el juicio de los obispos y cardenales. El avance hacia la text mitologización, por ejemplo, ha sido motivado en gran parte por el deseo de evitar todo el choque entre el cristianismo y las ideas científicas. Si ocurre semejante choque, entonces, ciertamente, la ciencia está en la verdad y el cristianismo en el error. Llevemos más adelante esta investigación y veremos que la ciencia se ha vuelto hoy tan opresiva como las ideologías con que antes tuvo que luchar. No nos dejemos engañar por el hecho de que hoy casi no matan a nadie por unirse a una herejía científica. Esto no tiene nada que ver con la ciencia. Sí tiene algo que ver con la calidad general de nuestra civilización. En ciencia, los herejes aún deben sufrir las sanciones más severas que pueda ofrecer esta civilización relativamente tolerante. Pero, ¿no es enteramente injusta esta descripción? ¿No he presentado las cosas bajo una luz muy deformante mediante el uso de una terminología tendenciosa y deformadora? ¿No debemos describir la situación de manera totalmente distinta? He dicho que la ciencia se ha vuelto rígida, que ha dejado de ser un instrumento de cambio y liberación sin añadir que ha encontrado la verdad a una gran parte de ella. Considerando este hecho adicional, nos percatamos, dice la objeción, de que la rigidez de la ciencia no se debe al capricho humano. Está en la naturaleza de las cosas. Pues, una vez que hemos descubierto la verdad, ¿qué otra cosa podemos hacer si no seguirla? Esta trillada réplica no tiene nada de original. Se emplea cada vez que una ideología desea reavivar la fe de sus seguidores. Verdad es una palabra convenientemente neutral. Nadie negaría que es recomendable decir la verdad y malo decir mentiras. Nadie negaría eso. Y sin embargo, nadie sabe a qué equivale semejante actitud moral. Así, es fácil tergiversar las cosas y cambiar la lealtad a la verdad en nuestros asuntos cotidianos en una lealtad a la verdad de una ideología que le signó la defensa dogmática de tal ideología. Y luego, no es cierto que hemos de seguir la verdad. La vida humana es guiada por muchas ideas. La verdad es una de ellas. La libertad y la independencia mental son otras. Si la verdad, como la conciben algunos ideólogos, entra en conflicto con la libertad, entonces tenemos una opción. Podemos abandonar la libertad. Pero también podemos abandonar la verdad. Y, persamente, podemos adoptar una idea más refinada de la verdad que ya no contradiga la libertad. Tal vez la solución de Hegel. Mi crítica a la ciencia moderna es que inhibe la libertad de pensamiento. Si la razón es que ha encontrado la verdad y ahora la sigue, entonces yo diría que hay cosas mejores que primero encontrar y después seguir a semejante monstruo. Esto pone fin en la parte general de mi explicación. Existe un argumento más explícito para defender la posición excepcional que la ciencia ocupa hoy en sociedad. Concentrado, el argumento dice, uno, que la ciencia ha encontrado finalmente el método correcto para lograr resultados. Y dos, que hay muchos resultados para probar la excelencia del método. El argumento es erróneo, pero la mayor parte de los intentos por mostrarlo conducen un callejón sin salida. Hoy, la metodología está tan atestada de vana sofistería que es sumamente difícil percibir los sencillos errores que hay en la base. Es como combatir la hidra. Córtese una horrible cabeza y ocho formalizaciones ocupan su lugar. En esa situación, la única respuesta es la superficialidad. Cuando la sofistería pierde sentido, entonces la única manera de mantenerse en contacto con la realidad es mostrarse burdo y superficial. Y esto es lo que me propongo hacer. Contra el método Hay un método, nos dice la parte 1 del argumento. ¿Cuál es? ¿Cómo funciona? Una respuesta que ya no gozas de tanta aceptación como antes es que la ciencia trabaja recabando hechos e infiriendo teorías de ellos. La respuesta es insatisfactoria, ya que las teorías nunca se siguen de los hechos en el estricto sentido lógico. Decir que pueden ser apoyadas por los hechos presupone un concepto de apoyo que A muestra hoy este defecto y es B, lo bastante refinado para permitirnos desde hasta qué punto, por ejemplo, la teoría de la relatividad es apoyada por los hechos. Un concepto semejante no existe hoy ni es probable que se descubra jamás. Uno de los problemas es que necesitamos un concepto de apoyo en que pueda decirse que los cuervos grises apoyan la frase «todos los cuervos son negros». De esto se percataron los convencionalistas y los idealistas trascendentales que indicaron que las teorías moldean y ordenan los hechos y que por lo tanto se les puede retener, venga lo que venga. Se les puede retener porque el cerebro humano, consciente o inconscientemente, siguió adelante con su función ordenadora. Lo malo de estas opiniones es que presuponen para la mente lo que desean explicar para el mundo, es decir, que trabaja de manera regular. Solo hay una opinión que supera todas esas dificultades. Fue inventada dos veces en el siglo XIX, por Mill en su inmortal ensayo de la libertad y por algunos tarwinianos que extendieron el tarwinismo hasta la batalla de las ideas. Esta opinión toma el toro por los cuernos. No es posible justificar las teorías ni es posible mostrar su excelencia sin referirse a otras teorías. Podemos explicar el triunfo de una teoría por referencia a una teoría más general. Podemos explicar el triunfo de la teoría de Newton empleando la teoría general de la relatividad. Y podemos explicar nuestra preferencia por ella comparándola con otras teorías. Semejante comparación no establece la excelencia intrínseca de la teoría que hemos elegido. A decir verdad, la teoría que hemos elegido puede ser bastante mala. Puede contener contradicciones, entrar en conflicto con hechos bien conocidos, ser enredada, confusa, ad hoc, en lugares decisivos, etc. Pero aún así puede ser mejor que ninguna otra teoría de que se disponga por entonces. En realidad puede ser la mejor teoría deficiente que haya. Y tampoco las normas de juicio se eligen de manera absoluta. Nuestro refinamiento aumenta con cada elección que hacemos y así también nuestras normas. Las normas compiten exactamente como las teorías compiten y nosotros elegimos las normas más apropiadas para la situación histórica en que se hace la elección. Las opciones rechazadas, teorías, normas, hechos, no quedan eliminadas, sirven como correctivos. Después de todo, podemos haber hecho una mala elección. Y también explican el contenido de las ideas preferidas. Comprendemos la relatividad mejor cuando comprendemos la estructura de sus competidoras. Conocemos el significado completo de libertad solo cuando tenemos una idea de la vida en un estado totalitario, de sus ventajas, y hay muchas, así como de sus desventajas. El conocimiento así concebido es un océano de alternativas canalizadas y sutilizadas por un océano de normas. Obliga a nuestro cerebro a hacer elecciones imaginativas y, así, le hace crecer. Hace que nuestra mente sea capaz de elegir, imaginar y criticar. Hoy, esta opinión es frecuentemente relacionada con el nombre de Karl Popper. Pero existen algunas diferencias decisivas entre Popper y Mill. Para empezar, Popper desarrolló su idea para resolver un problema especial de epistemología. Quería resolver el problema de Hume. Mill, por su parte, se interesa en condiciones favorables al crecimiento humano. Su epistemología es resultado de cierta teoría del hombre, y no al revés. También Popper, influido por el Círculo de Viena, mejora la forma lógica de una teoría antes de analizarla, mientras que Mill emplea cada teoría en la forma en que surge en la ciencia. En tercer lugar, las normas de comparación de Popper son rígidas y fijas, mientras las normas de Mill pueden cambiar con la situación histórica. Por último, las normas de Popper eliminan la competencia de una vez por todas. Las teorías que no son falsables, o que son falsables y falsadas, no tienen lugar en la ciencia. Las normas de Popper son claras, inequívocas, precisamente formuladas. Las normas de Mill no lo son. Eso sería una ventaja si la ciencia misma fuera clara, inequívoca y precisamente formulada. Por fortuna, no lo es. Para empezar, nunca se ha formulado una nueva y revolucionaria teoría científica de tal manera que nos permita decir en qué circunstancias hemos de considerarla en peligro. Muchas teorías revolucionarias son infalsables. Existen versiones falsables, pero casi nunca están de acuerdo con los planteamientos básicos aceptados. Toda teoría moderadamente interesante es falsada. Además, las teorías tienen fallas formales, muchas de ellas contienen contradicciones, ajustes ad hoc, etc., etc. Aplicadas con resolución, las normas popperianas eliminarían la ciencia sin reemplazarla por algo comparable. Son inútiles como auxiliares para la ciencia. En el último diseño, varios pensadores han comprendido esto, entre ellos Kuhn y Lakatos. Las ideas de Kuhn son interesantes, pero, ¡ay!, son demasiado vagas para hacer surgir algo que no sea aire caliente. Si no me creen, miren la bibliografía. Nunca antes la literatura sobre la filosofía de la ciencia había sido invadida por tantos chiflados incompetentes. Un aliento a cierta gente que no tiene la menor idea de por qué una piedra cae al suelo a hablar con la ploma acerca del método científico. Ahora bien, yo no tengo ninguna objeción a la incompetencia, pero sí cuando la incompetencia va acompañada por el hastío y la hipocresía. Y eso es precisamente lo que ocurre. No tenemos ideas falsas interesantes, recibimos ideas soporíferas o palabras que no van conectadas a ninguna idea. En segundo lugar, cada vez que tratamos de hacer más definidas las ideas de Kuhn, encontramos que son falsas. ¿Hubo alguna vez un periodo de ciencia normal en la historia del pensamiento? No. Desafía a cualquiera a demostrar lo contrario. Lakatos es incomparablemente más refinado que Kuhn. En lugar de teorías, él considera programas de investigación que son secuencias de teorías conectadas por métodos de modificación, la llamada heurística. En cada secuencia, cada teoría puede estar llena de fallas. Puede ser víctima de anomalías, contradicciones y ambigüedades. Lo que cuenta no es la forma de las teorías en particular, sino la tendencia que muestra toda la secuencia. Juzgamos los desarrollos históricos, los logros a lo largo de un periodo, antes que la situación en un momento particular. Historia y metodología se combinan en una sola empresa. Se dice que un programa de investigación progresa si la secuencia de teorías conduce a nuevas predicciones. Se dice que degenera si queda reducido a absorber hechos que se han descubierto sin su ayuda. Un rasgo decisivo de la metodología de Lakatos es que tales evaluaciones ya no están atadas a las reglas metodológicas que dicen al científico que debe retener o abandonar un programa de investigación. Los científicos pueden aferrarse a un programa degenerativo y hasta pueden lograr que el programa alcance a sus rivales y entonces proceden racionalmente con lo que estén haciendo. Siempre que continúen llamando degenerativos a los programas degenerativos y progresivos a los programas progresivos. Esto significa que Lakatos ofrece palabras que suenan como los elementos de una metodología. No ofrece una metodología. No existe hoy un método de acuerdo con la metodología más avanzada. Con esto tafín y réplica la parte 1 de la discusión específica. Contra los resultados. Según la parte 2, la ciencia merece una posición especial porque ha producido resultados. Esto solo es argumento si se puede dar por sentado que ninguna otra cosa ha producido jamás resultados. Ahora bien, puede reconocerse que casi todos los que discuten del tema hacen semejante suposición. También se puede reconocer que no es fácil mostrar que la suposición es falsa. Formas de vidas diferentes de la ciencia han desaparecido o han degenerado hasta tal punto que resulta imposible una comparación justa. Sin embargo, la situación no es tan desesperada como la era hace solo una década. Hemos llegado a conocer métodos médicos de diagnóstico y terapia que son eficaces. Tal vez más eficaces aún que las partes correspondientes de la medicina occidental. Y que sin embargo se basan en una ideología que es radicalmente distinta a la ideología de la ciencia occidental. Hemos aprendido que hay fenómenos como la telepatía y la telequinesis que son desteñados por el enfoque científico y que pueden emplearse para hacer investigaciones en forma totalmente nueva. Pensadores antiguos como Agripa de Nettesheim, John Dee y hasta Bacon supieron de estos fenómenos. Y luego, ¿no es verdad que la iglesia salvó almas mientras que la ciencia hace todo lo contrario? Desde luego, nadie creó y la ontología es subyacente en este juicio. ¿Por qué? Por causa de presiones ideológicas idénticas a las que hoy nos hacen escuchar la ciencia, con exclusión de todo lo demás. También es cierto que fenómenos como la telequinesis y la acupuntura podrían llegar a ser absorbidos por el cuerpo de la ciencia, y por tanto se puede llamar científicos. Pero nótese que esto solo ocurre después de un largo periodo de resistencia, durante el cual una ciencia que aún no contiene los fenómenos desea dominar las formas de vida que los contienen. Y esto conduce a una nueva objeción contra la parte 2 del argumento específico. El hecho de que la ciencia tenga resultados cuenta a su favor solo si esos resultados fueron logrados exclusivamente por la ciencia y sin ninguna ayuda exterior. Una ojeada de la historia nos muestra que la ciencia casi nunca obtiene resultados de esta manera. Cuando Cupérnico introdujo una nueva visión del universo, no consultó a sus predecesores científicos, sino que consultó a un chiflado pitagórico como Filolao. Adoptó sus ideas y las sostuvo contra todas las buenas reglas del método científico. La mecánica y la óptica traven muchos artesanos, la medicina, parteras y brujas. En nuestra propia época hemos visto cómo la intromisión del Estado puede hacer avanzar la ciencia. Cuando los comunistas chinos no se dejaron intimidar por el juicio de los expertos y ordenaron que la medicina tradicional regresara a las universidades y los hospitales, hubo un grito de indignación por todo el mundo. Se dijo que la ciencia sería arruinada en China. Ocurrió todo lo contrario. La ciencia china avanzó y la ciencia occidental aprendió de ella. Por doquier observamos que los grandes avances científicos se deben a una intervención exterior que logra prevalecer ante las más básicas y racionales reglas metodológicas. La lección es clara. No existe un solo argumento que pueda emplearse en apoyo de la función excepcional que la ciencia desempeña hoy en la sociedad. La ciencia ha hecho muchas cosas, pero también lo han hecho otras ideologías. La ciencia procede a menudo sistemáticamente, pero también lo hacen otras ideologías. Consulta el historial de los muchos debates doctrinales que han ocurrido en la Iglesia. Y, además, no existen reglas supremas a las que haya que adherirse en toda circunstancia. No hay una metodología científica que pueda emplearse para separar la ciencia de todo lo demás. La ciencia es solo una de las muchas ideologías que impulsan a la sociedad y debe ser tratada como tal. Esta afirmación puede aplicarse a una de las secciones más progresistas y dialécticas de la ciencia. ¿Qué consecuencias podemos sacar de este resultado? La consecuencia más importante es que debe haber una separación formal entre Estado y ciencia, así como hay, en la actualidad, una separación formal entre Estado e Iglesia. La ciencia puede influir sobre la sociedad, pero solo hasta el punto en que cualquier grupo político o de presión está autorizado a influir sobre la sociedad. Se puede consultar a los científicos sobre proyectos importantes, pero el juicio decisivo debe dejarse a cuerpos consultores democráticamente elegidos. Estos cuerpos estarán integrados casi exclusivamente por Legos. ¿Lograrán los Legos llegar a un juicio correcto? Ciertamente, pues la competencia, las complicaciones y los triunfos de la ciencia se han exagerado grandemente. Una de las experiencias más regocijantes consiste en ver cómo un abogado, que es Lego, puede encontrar fallas en el testimonio, el testimonio técnico del más avanzado experto, preparando así el jurado para su veredicto. La ciencia no es un libro cerrado que solo se comprende tras años de preparación. Es una disciplina intelectual que puede ser examinada y criticada por cualquiera que se interese, y que solo parece difícil y profunda por causa de una campaña sistemática de obfuscación emprendida por muchos científicos. Aunque, me alegra poder decirlo, no por todos. Los órganos del Estado nunca deben vacilar en rechazar el juicio de los científicos cuando tengan razón para hacerlo. Tal rechazo educará al público en general, lo hará más confiado y así podrá conducir a una mejora. Si consideramos el notable chauvinismo de la comunidad científica, podremos decir, cuantos más casos de Lysenko, mejor. No es la intervención del Estado la que fue objetable en el caso de Lysenko, sino la intervención totalitaria que mata al adversario, en lugar de limitarse a destinear su consejo. Tres urras a los fundamentalistas de California que lograron suprimir de los libros de texto una formulación dogmática de la teoría de la evolución e incluir un relato del Génesis. Pero yo sé que se volverían tan chauvinistas y totalitarios como eso en los científicos cuando se les da la oportunidad de dirigir la sociedad por sí solos. Las ideologías son maravillosas cuando van en compañía de otras ideologías. Se vuelven aburridas y doctrinarias en cuanto sus péditos les hacen suprimir a sus adversarios. Sin embargo, el cambio más importante habrá de efectuarse en el terreno de la educación. La educación y el mito El propósito de la educación, podría pensarse, es introducir a los jóvenes en la vida y eso significa en la sociedad en que nacieron y en el universo físico que rodea a la sociedad. El método de educación consiste frecuentemente en la enseñanza de algún mito básico. El mito aparece en varias versiones. Pueden enseñarse versiones más avanzadas mediante mitos de iniciación que con toda firmeza los implantan en la mente. Conociendo el mito, el adulto puede explicarlo casi todo. O de lo contrario, puede buscar en los expertos una información más detallada. Es el amo de la naturaleza y de la sociedad. Las comprende a ambas y sabe cómo interactuar con ellas. Sin embargo, no es el amo del mito que guía su entendimiento. Ese ulterior dominio fue a lo que tendieron y en parte lograron los presocráticos. Los presocráticos no solo trataron de comprender el mundo, también trataron de comprender, es decir, dominar, los medios de comprender el mundo. En vez de contentarse con un solo mito, crearon muchos y así redujeron el poder que un relato bien contado ejerce sobre los cerebros de los hombres. Los sofistas introdujeron otros métodos más para reducir el efecto debilitador de los cuentos interesantes, coherentes, empíricamente adecuados, etc. Las realizaciones de estos pensadores no fueron apreciadas y ciertamente no son comprendidas hoy. Cuando enseñamos un mito, queremos aumentar la oportunidad de que sea comprendido, es decir, que no haya desconcierto con ningún rasgo del mito. Creído y aceptado. Esto no causa ningún daño cuando el mito es contraequilibrado por otros mitos. Ni siquiera el instructor más dedicado, es decir, totalitario, de cierta versión del cristianismo podrá impedir que sus alumnos tengan algún contacto con budistas, judíos y otras personas desacreditadas. Muy distinto es el caso de las ciencias del racionalismo donde el campo está casi enteramente dominado por los creyentes. En este caso, es de máxima importancia fortalecer las mentes de los jóvenes. Y fortalecer las mentes de los jóvenes significa fortalecerlos contra toda fácil aceptación de ideas comprensivas. Lo que aquí necesitamos es una educación que haga a la gente contraria, contrasugestiva sin hacerla incapaz de dedicarse a la elaboración de una sola visión. ¿Cómo alcanzar este objetivo? Se puede alcanzar protegiendo la enorme imaginación que poseen los niños y desarrollando al máximo el espíritu de contradicción que existe en ellos. En general, los niños son mucho más inteligentes que sus maestros. Sucumben y entregan su inteligencia porque se les acobarda porque sus profesores los dominan por medios emocionales. Los niños pueden aprender, comprender y mantener separados dos de tres diferentes idiomas. Niños, y con ellos quiero decir de tres a cinco años, no de ocho años, porque él se experimentó recientemente y no resultaba muy bien. ¿Por qué? Porque ya habían sido viciados por incompetentes enseñanzas a una etat más tierna. Desde luego, hay que presentar los idiomas de una forma más interesante de como suele hacerse. Hay maravillosos escritores en todos los idiomas que han contado maravillosos cuentos. Empecemos nuestra enseñanza de idiomas con ellos, y no con der Hand hat einen Spans, ni con sandeces similares. Empleando tales relatos podemos, desde luego, introducir versiones científicas, por ejemplo, del origen del mundo, y acitar a conocer al mismo tiempo la ciencia de los niños. Pero la ciencia no debe recibir ninguna posición especial, salvo para indicar que hay muchas personas que creen en ella. Más adelante, los cuentos narrados podrán ser complementados con razones, y por razones, quiero decir, nuevos relatos del tipo que se encuentra la tradición a la que pertenece el cuento. Y desde luego, también habrá razones contrarias. Tanto las razones como las razones contrarias serán explicadas por los expertos en la disciplina, y así la generación joven entrará en contacto con todo tipo de sermones y todo tipo de disidentes. Entrará en contacto con ellos, entrará en contacto con sus cuentos, y cada quien podrá resolver qué camino seguir. A estas alturas, habrá quien sabe que puede ganar mucho dinero y conquistar respeto, y tal vez un premio Nobel si se mete a científico, y, por tanto, muchos serán científicos. Serán científicos sin haber sido engañados por la ideología de la ciencia. Serán científicos porque han hecho una elección libre. ¿Pero no se ha perdido demasiado tiempo en temas a científicos, y no reducirá esto su competencia una vez que sean científicos? Nada de eso. El progreso de la ciencia, de la buena ciencia, depende de las ideas nuevas y de la libertad intelectual. La ciencia muy a menudo ha avanzado por obra de extraños. Recuérdese que Bohr y Einstein se consideraban extraños. ¿No habrá muchos que hagan una mala elección y terminen en un callejón sin salida? Bueno, eso depende de lo que signifique callejón sin salida. La mayoría de los científicos de hoy carecen de ideas, están llenos de miedo, decididos a producir algún mísero resultado que añadir al diluvio de míseros escritos que constituyen el progreso científico en muchos terrenos. Y luego, ¿qué es más importante? Llevar una vida que se ha escogido con los ojos abiertos o pasar nuestro tiempo en el nervioso intento de evitar lo que algunas personas no inteligentes llaman callejones sin salida. ¿No se reducirá el número de científicos, de modo que a la postre no quede nadie para dirigir nuestros inapreciables laboratorios? No lo creo. Data una elección que hacer, muchas personas podrán coger la ciencia. Entonces una ciencia dirigida por agentes libres parece mucho más abstractiva que la ciencia de hoy que es gobernada por esclavos, esclavos de instituciones y esclavos de la razón. Y si en la temporal escasez de científicos, la situación siempre podrá remediarse mediante varios tipos de incentivos. Desde luego, los científicos no desempeñarán una función predominante en la sociedad que estoy considerando. Serán más que contrapesados por magos o sacerdotes o astrólogos. La situación es insufrible para muchas personas, jóvenes y viejas, de derecha y de izquierda. Casi todos vosotros tenéis la firme creencia de que al menos algún tipo de verdad se ha encontrado, que se le debe conservar y que el método de enseñar que yo propongo y la forma de sociedad que yo defiendo lo diluirán hasta hacerlo desaparecer. Tenéis esta firme convicción. Muchos de vosotros hasta tenéis razones. Pero lo que habéis de considerar es que la ausencia de buenas razones contrarias se debe a un accidente histórico. No yace en la naturaleza de las cosas. Construir el tipo de sociedad que yo recomiendo y las opiniones que ahora despreciáis, sin conocerlas desde luego, volverán con tal esplendor que habéis de trabajar áudamente para mantener vuestra propia posición. Tal vez seréis incapaces de hacerlo. ¿No me creéis? Mirad la historia. La astronomía científica fue firmemente fundada sobre Ptolomío y Aristóteles, los de los más grandes cerebros en la historia del pensamiento occidental. ¿Quién trastornó su sistema tan bien argumentado, empíricamente adecuado y precisamente formulado? Filolao, el loco y antediluviano pitagórico. ¿Cómo pudo Filolao lograr semejante regreso? Porque encontró un buen defensor. Copérnico. Desde luego, podéis seguir vuestras intuiciones como yo estoy siguiendo las mías. Más recordad que vuestras intuiciones son resultados de vuestra preparación científica, donde por ciencias yo estoy dando a entender la ciencia de Karl Marx. Mi preparación, o, antes bien, mi no preparación, es la de un periodista interesado en hechos extraños y extravagantes. Por último, en la actual situación mundial, mientras millones de personas pueden de hambre y otras están esclavizadas, pisoteadas en la más abyecta miseria de cuerpo y espíritu, ¿no es absolutamente responsable tener pensamientos que son verdaderamente un lujo como estos? ¿No es la libertad de elección un lujo en tales circunstancias? ¿No son la petulancia y ese humorismo que yo deseo ver combinados con la libertad de elección un lujo en tales circunstancias? ¿No debemos abandonar toda indulgencia para con nosotros mismos y actuar, unirnos y actuar? Tal es la objeción más importante que hoy se tendría que construir un enfoque como el que recomiendo. Tiene un atractivo enorme. Tiene el atractivo de la dedicación desinteresada. ¿Dedicación desinteresada a qué? Veamos, se supone que nosotros abandonaremos nuestras inclinaciones egoístas y nos dedicaremos a la liberación de los oprimidos. ¿Y qué son las inclinaciones egoístas? Son nuestro deseo de máxima libertad de pensamiento en la sociedad en que vivimos hoy. Máxima libertad no solo de un tipo abstracto sino expresada en instituciones y métodos de enseñanza apropiados. Este deseo imperativo de una libertad física y intelectual concreta en lo que nos rodea debe abandonarse por el momento. Esto presupone, primero que no necesitamos esta libertad para nuestra tarea. Presupone que podemos cumplir con nuestra tarea con una mente firme cerrada a algunas opciones. Presupone que la manera correcta de liberar a otros ya se encontró y que todo lo que se necesita es llevarla adelante. Lo siento, no puedo aceptar esta seguridad doctrinaria en asuntos de tan extrema importancia. ¿Significa esto que no podemos actuar en absoluto? No. Pero significa que mientras actuamos hemos de intentar realizar tanto de la libertad que yo he recomendado que nuestras acciones puedan ser corregidas a la luz de las ideas que recibimos al ir aumentando nuestra libertad. Esto, sin duda, nos hará más lentos pero ¿se supone que seguiremos adelante tan solo porque algunos nos digan que han encontrado una explicación a toda la miseria y una excelente manera de salir de ella? También nosotros deseamos liberar a la gente no hacerla sucumbir a un nuevo tipo de esclavitud sino hacerla comprender sus propios deseos por muy diferentes que estos puedan ser de los nuestros. Unos liberadores mojigatos y sin criterio no pueden hacer esto. Por regla general pronto imponen una esclavitud que es peor por ser más sistemática que la misma pura esclavitud que han suprimido. En cuanto al humor y el capricho la respuesta debe ser obvia. ¿Por qué ha de querer a alguien liberar a alguien más? Ciertamente no por alguna ventaja abstracta de la libertad sino porque la libertad es la mejor guía hacia el libre desarrollo y así hacia la felicidad. Queremos liberar a otros para que puedan sonreír. ¿Lograremos hacer esto si nosotros mismos tenemos olvidado sonreír y vemos conseños funcidos a quienes aún lo recuerdan? ¿No estaremos difundiendo otra enfermedad comparable a la que deseamos suprimir? ¿La enfermedad de la mojigatería puritana? No digáis que la dedicación y el humorismo no pueden ir juntos. Sócrates es un excelente ejemplo del contrario. La tarea más ardua necesita la mano más ligera o su realización no conducirá a la libertad sino a una tiranía mucho peor que la que reemplaza.